En las últimas horas, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, renunció a su candidatura para ser el próximo director de la Organización Panamericana de la Salud, por cuenta de que el gobierno Petro no apoyó su aspiración a dicho cargo. A través de redes sociales, el exfuncionario decidió publicar una carta que envió al canciller Álvaro Leiva Durán, manifestando que lamentaba que el gobierno hubiese retirado su apoyo, aun cuando más de 20 países habían acompañado y respaldado la aspiración de Colombia. Aspiración por temas lógica y natural, ya que nuestro país nunca ha ostentado dicha posición en los 120 años de la organización y con la mencionada decisión, seguramente nuestro país no tendrá opción efectiva durante los próximos 10 años, explicó Ruiz en la misiva. Así las cosas, en la noche del 19 de septiembre, la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado a la opinión pública en el que explicaron las razones del por qué no se respaldó al exfuncionario del gobierno Duque para ser el director de la OPS. A continuación, los puntos que detallaron en el texto. La postulación del candidato a la Organización Panamericana de la Salud obedece a la facultad y a la discreción del gobierno nacional, y en específico del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la decisión de retirar la candidatura del doctor Fernando Ruiz para dirigir dicho organismo multilateral, de cara a la elección que tendrá lugar durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se realizará del 26 al 30 de septiembre. Para el gobierno nacional, la OPS es un organismo que tiene alta incidencia en la política pública de salud del país, por lo que considera que el candidato de representación de Colombia debe compartir el enfoque y el modelo de desarrollo para el sector que el presidente Gustavo Petro ha planteado, y por los cuales fue elegido por los colombianos y colombianas. El gobierno nacional estudia la posibilidad de apoyar la candidatura de otros países en pro del bien común de los habitantes de la región, teniendo en cuenta que el bienestar general debe estar por encima de los intereses de una nación en particular. Por otro lado, el exministro de Salud no vaciló en responder a las acusaciones que hizo Ángela María Robledo, señalando que Ruiz olvidaba que estuvo en un gobierno oculto la millonaria negociación de las vacunas y poco apoyo en la salud pública, y que por ello el gobierno le dio la espalda. Ante la afirmación, Ruiz escribió el siguiente trino. Sí, como ministro más viceministro, dos planes de escenales de salud pública, más un plan de escenal de cáncer, atención una pandemia, más dos pandemias, una política nacional de atención, 16 rutas de atención, 15 guías clínicas, eliminación certificada de oncocercosis, sarampión y rubiola. Y manifestó el exministro como respuesta a la excongresista.